Los profesionales de recursos humanos necesitan atraer, desarrollar y motivar al mejor talento del mercado. Este programa te brindará las estrategias y herramientas disruptivas que te permitirán liderar la transformación en tu organización. Soy Majín Viviano y quiero invitarte a descubrir el programa de especialización de gestión del talento 4.0 de la Universidad Continental. Toma el siguiente paso en tu carrera profesional e impacta en la transformación de tu empresa.